La tierra entre ríos, conocida como Mesopotamia, es para muchos la cuna de la civilización. En este territorio se originaron grandes reinos, colosales imperios, personalidades sumamente relevantes e historias irrepetibles que son dignas de un profundo análisis histórico. Naranzim es sin duda alguna uno de estos grandes personajes, ya que contribuyó al crecimiento y la consolidación del Imperio Acadio, además de convertirse en el primer rey divinizado de toda la historia de Mesopotamia, siendo este acto un fenómeno sumamente excéntrico para la época y la región. Naranzim, cuyo nombre puede traducirse del antiguo idioma Acadio como el amado del dios de la luna Sin, fue el cuarto rey del poderoso Imperio Acadio, conocido por muchos historiadores como el primer imperio de la historia. Naranzim regió los destinos de Mesopotamia desde aproximadamente el 2254 al 2218 antes de nuestra era. Desde temprana edad, Naranzim estaba consciente que el poder recaería sobre él en algún momento. Su abuelo Sargón había unificado Mesopotamia bajo su dominio, mientras que su tío Rimush y su padre Manishtushu habían continuado el legado del célebre Sargón. Otro gran personaje de la historia de Acad influenciaría en gran medida al joven Naranzim, su tía, la famosa sacerdotisa en Geduana. Luego de la muerte de su padre Manishtushu, Naranzim inició su reinado y de forma inmediata tuvo que combatir una gran sublevación de más de 20 reyes de toda Mesopotamia, que no aceptaban su control y la continuidad del dominio Acadio en la región. Pero Naranzim y su ejército fueron firmes con la revuelta y no tardaron mucho en aplacarla por completo. El nuevo soberano Acadio tenía fuertes aspiraciones expansionistas, por lo que emprendió un amplio y ambicioso proyecto de conquistas para expandir el territorio del Imperio Acadio. Por dicha razón batalló con varias tribus de los Montes Sagros, Tauro y Amanus, llegando a expandir su influencia hasta el Mar Mediterráneo y Armenia. Se tienen registros de sus triunfos sobre la tribu de los Luyubi de los Montes Sagros, su victoria contra el reino de Simurrum y el sometimiento de varios reyes de las ciudades-estados sumerias ante Naranzim y el Imperio Acadio. Otra de las acciones relevantes de su reinado fue la consolidación del control Acadio en el reino de Elam, donde consiguió un tratado de paz con el rey Gita, el mismo que se vio reafirmado con el matrimonio de Naranzim y una de las hijas del rey elamita. El control Acadio en el reino de Elam se vería reflejado en la gran cantidad de soldados elamitas que pasaron a formar parte del ejército Acadio. También en la gran cantidad de estatuas de Naranzim que adornaban los templos religiosos de la capital elamita Susa y el creciente uso del idioma Acadio en los documentos oficiales de Elam. Las grandes victorias de Naranzim lo llevarían a adoptar grandes títulos de la realeza mesopotámica, entre los que se pueden destacar el de Rey del Universo, que había sido inaugurado por su abuelo Sargón, y el título de Rey de las Cuatro Esquinas del Mundo, que fue instaurado por el propio Naranzim. Con todo el halo de imbatibilidad que proyectaba Naranzim gracias a sus grandes conquistas, lo llevaría a realizar un movimiento político impensado por aquellos días en Mesopotamia, su autodivinización en vida. La deificación real en Mesopotamia fue un fenómeno discontinuo en el tiempo, y que precisamente iniciaría con Naranzim. Por aquellos días, cada ciudad-estado mesopotámica se encontraba consagrada a una deidad específica del panteón, pero cuando Sargón instauró el Imperio Acadio, este se centró bajo una ciudad-capital recién construida, que sería conocida como Agadé o Akkad, la misma que hasta nuestros días no ha podido ser localizada y que se presume se encontraba al norte de Babilonia. Esta ciudad no contaba con una deidad patrona, por lo que a pedido de sus habitantes que vieron a su monarca triunfar en todas las batallas, Naranzim se proclamó como la deidad tutelar de Akkad. Con esto, la capital del Imperio Acadio podía equipararse en el aspecto religioso con las grandes y antiguas ciudades sumerias que formaban parte del vasto imperio. Actualmente, se desconocen otros detalles de la divinización de Naranzim, como por ejemplo los himnos dedicados específicamente al monarca, la forma de culto y los lugares en donde se le rendía tributo a esta nueva deidad mesopotámica. Esta divinización real la podemos evidenciar en la famosa estela de Naranzim, que muestra al soberano Akkadio derrotando a la tribu de los Lujubi, y en donde lo podemos observar portando un casco con cuernos de toro, símbolo por excelencia de la deidad mesopotámica. Mientras que en la parte superior podemos ver una estrella completa y restos de otras dos, aunque se cree que originalmente eran siete en total, ya que estas constituían emblemas de los siete dioses mayores mesopotámicos, a los que Naranzim observa, evidenciando que aún se rige bajo los designios de estas deidades superiores. Esta estela constituía una reliquia de gran valor simbólico para los pueblos subsiguientes que lograron dominar Mesopotamia, y actualmente se encuentra en el Museo de Louvre en París. Durante el reinado de Naranzim, el Imperio Akkadio lograría su máxima extensión territorial, construiría grandes templos a los dioses, y continuaría la famosa política de sus antecesores, de nombrar familiares para ocupar importantes puestos religiosos en distintas ciudades del Imperio. Se cree que llegó a casar a una de sus hijas, la llamada Taram Agadeh, con un monarca sirio, en un movimiento evidentemente político. Naranzim llegó a tener varios hijos. Entre ellos estaban su sucesor Sharkalisharri, Nabi Ulmash, Ukin Ulmash, y la ya mencionada Taram Agadeh. Sharkalisharri asumiría el reinado cuando la muerte alcanzó al rey divinizado Naranzim. Con el ascenso del nuevo soberano, el Imperio Akkadio entraría en un franco declive, derrumbándose a causa de las graves tensiones y las diferencias internas. Comenta que otro personaje relevante de la historia de Mesopotamia te gustaría que analice en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.